Buenos días, vamos a tener las intenciones para esta Eucaristía. A Jesús de la Misericordia y Virgen María por la liberación, protección, sanación y conversión de Jenny Marmolejo, Jarly de los Santos, María Lisbeth, Ruiz, Jorge y su familia, Inés Iluminada, Fernández, Jenny Altagracia, Domínguez de León, Edwin y Malani, Alberto Espinal, Bernarda Núñez, Bierca, Luzmil, Liranzo, Bautista y Familia, Agni Liriano, José Vargas, Aneudi, Xavier Rosario, por la Residencia y Ciudadanía de Pablo Mishael Rosario, a la Virgen de la Altagracia, San Lucas, por la salud de Dilio Núñez, Eva Altagracia Castillo, por la salud de Lino, Madeline Familia, Placeres Liriano de Batista, Rosa en Plasencia, por la salud de tres jóvenes, Ana Delsa Robres, Familia Sánchez, Feli Dolores Marte, Rigoberto Luis Manuel, Padre Julito Genao, Andrea Fernández, al Divino Niño Jesús y al Gran Poder de Dios, por la sanación, salvación y liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, a la Santísima Trinidad, por el Ministerio Unción Celestial y Fundación de Amor, por el hermano Polo Collado, por la liberación, conversión, protección de Antonio Guzmán, María Silvia Taveras, Octavio y Amalfi Taveras, Mercedes Lantigua y familia, Ramón, Juan y familia Almonte, Luis Mieses, familia Mieses Hernández, Teresa Fermín, Carla Gómez, María Silvia, Octavio, Amalfi Taveras, Anthony Guzmán y familia, por la liberación ancestral de la familia de la nuez de la nuez, Morel Molina, liberación de Héctor Julio de la nuez, a Jesús sacramentado, Virgen de la Alta Gracia, Santa Rita, Santa Clara, pidiendo un favor por el hogar de María Celestina González y Andrés Lora, Dariel Félix y Francisca González, Virgen de las Mercedes, por liberación y sanación interior de Insoli Olivo, al Divino Niño, en acción de gracias, a Jesús de la Misericordia, por la salud de César y Joselito Grullón, al Divino Niño y a todos los santos, por la protección, sanación, liberación y salud de Eli e hijos y familia González, todas las familias y finanzas, al Divino Niño, Virgen de la Alta Gracia, por el embarazo de Ana Silvia Cornier, por la salud de un trabajo, a Jesús sacramentado, por el viaje de Gilenkri, por el éxito de un viaje de Francisca Altagracia Batista, por la bendición de Ashley Rosario Batista, a la Virgen de las Mercedes, por la liberación y sanación de Rosa Reyes Monción, acción de gracia a nuestro Señor Jesucristo, por favores recibido de María González, a la Virgen de la Alta Gracia, por la restauración y protección de Beiris, Pazca y sus hijos, a Jesús de la Misericordia, por liberación y salud mental de Manuel de Jesús, Ureña Peralta y por la familia Ureña Peralta, a la Virgen de la Alta Gracia y gran poder de Dios, pidiendo un favor, por la liberación, protección y prosperidad de un negocio, al Divino Niño, en acción de Lice y Elizabeth Contreras, a la Virgen del Carmen, por la consagración de la hermana Sandra Capellán, por la petición de los jóvenes, en acción de gracia al Espíritu Santo, a la Virgen, petición cumplida, por el fin de los abortos, al Espíritu Santo, por Mará de los Ángeles, Clara, Jesús, María, Berto, Clara, Kira, a la Sagrada Familia de la Santísima Trinidad, en acción de gracia, en acción de gracia por el cumpleaños de Junior Daniel Tavares, al corazón de Jesús y la Virgen, por un año más de vida de nuestra querida Clara Domínguez, por el eterno descanso de Príamo Reyes Bisonó, Príamo Ernesto, José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo, Ramón Carlos Pérez, Antonio Carmen Rosa y Calista González, Alfonso y Francisco Plasencia, Merenciano Collado, Gladys Rafaela, Cuesta de Alfao, Sonia Torres, Brunildo Antonio Núñez, María Rosalina Sánchez de Reyes, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte, Héctor Simeón García, Sarayen Morales, Pascual Antonio Núñez, Juliana Estrella, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Elena Antonia Arias, Ricardo Antonio Alonso, Pedro Santos Contrera, Francisco Rafael, José Antonio Marino, Julio César Sedeño, Linda Altagracia Tejera, Julia María, Ramona Enneria, Enestina Silberia y Manuel Caridad, difuntos de la familia Molina Parrón y González Guzmán, Sergio María del Carmen, Elías Radamés Franklin, Ibadía Abinader, Josefa Keiser, Viuda Abinader, José Abinader, José Antonio Betemí, José Melvin, María Aida, Midalia, Rafael Enrique, Melvin Santiago, Rafael Antonio Fernández, María Isabel Corsino, José Ramón Jaques, Wimán Cotton, Alejandrina Generosa Ureña Liranzo, Epifanio Manuel González, Salvador Valeria y Regina Valerio, Pascual Rodríguez, Mino González, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, Virgilio Cifrido, Miguel Marrero, Adela Tavera, Ana Mercedes Reynoso, Francisco Alejandro Guava Otaiza, Francisco, Natalia y Alison Espinal, Luis Miguel Vargas, Rali Collado, Cristian y José Bautista, Angelina Budovadilla, Gerard Javier Rosario Batista, Tomás David Bisonó Fernández, Germán de Jesús Guzmán, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por Daniel Crusé, en su novenario el tercer día, José Fabázquez Peguero, cuarto día, Juan Tomás Peña Valentín, quinto día, Alfredo Víctor Arias, José Rafael Arias Pichardo, Robin de Jesús Vázquez, Inés Pérez, María Mercedes Antonio Disla, Fabriciana Trinidad Medina Díaz, María Dolores Grullón, Milita, Dani Junior Vázquez, Elizabeth Cruz, Radamés Fernández, Yáscara Morel, Fausto Antonio López Toni, y todas las demás intenciones que tengan en su corazón, presentársela al Señor en esta Eucaristía. Muy buenos días, hermanos y hermanas, nos unimos a través de Super TV 55, Ave María TV, en la transmisión de esta celebración eucarística. La primera lectura nos dice en qué consiste la auténtica filiación divina. En el Evangelio, San Juan nos presenta a Jesús como el Cordero y Siervo de Dios. Recibamos al Padre Cristian Guzmán para dar inicio a nuestra celebración y cantamos. Recibamos al Padre Cristian Guzmán para dar inicio a nuestra celebración y cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, nacido de María, para nuestra salvación estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona a todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Señor, oremos al Señor. Señor, concede, Señor, a tu pueblo perseverancia y firmeza en la fe. Y a cuantos confiesan que tu Hijo, Dios de la gloria eterna, como tú, nació de madre virgen. Con un cuerpo como el nuestro, líbralos de los males de esta vida y ayúdales a alcanzar las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza procura ser santo como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas! ¡Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria! ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios! ¡Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor! ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡Cantemos al Señor al son del arpa! ¡Suene los instrumentos! ¡Aclamemos al son de los clarines! ¡Al Señor nuestro Rey! ¡Aclamemos con júbilo al Señor! ¡Y aclamamos ahora también para escuchar la proclamación del Santo Evangelio! Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador ¡Aclamemos con júbilo al Señor! Este es aquel de quien yo dije Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí Porque existía antes que yo Yo no lo conocía Pero he salido a bautizar con agua Para que sea manifestado a Israel Y Juan dio testimonio diciendo He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma Y se posó sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Y yo lo he visto Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas La misión del profeta es señalar El camino de Dios al pueblo Y en ocasiones el profeta tiene que desaparecer Para dar pasos a los que vienen detrás de él Por eso el profeta no busca su propio protagonismo Y el profeta no se anuncia a sí mismo Tras de mí viene otro Viene un hombre que está por delante de mí Va a decir Juan Y más adelante también vas a decir que Conviene que yo disminuya para que él crezca Profeta no anda buscando el protagonismo Como decía, no se anuncia a sí mismo Es señalar al pueblo los caminos de Dios Y también dar pasos a otras generaciones Para que sigan anunciando el reino de Dios Por eso también el fin y la misión de la iglesia Es anunciarse a sí misma Ni defender sus propias estructuras Como dice el Papa Benedicto XVI Que la iglesia no está para defender sus estructuras Ni para anunciarse a sí misma Y el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium La constitución sobre la iglesia La constitución sobre la iglesia va a decir Que el fin de la iglesia es la extensión del reino de Dios En la tierra hasta que sea consumado por Dios Al final de los tiempos No buscamos nuestro protagonismo Sino el protagonismo de Dios Que es la instauración del reino de Dios En eso consiste y debe consistir nuestra predicación Predicar, anunciar el reino Hasta que sea consumado por Dios Al final de los tiempos Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros Señor para ti He venido a traer El pan y el vino Te vengo a ofrecer El pan y el vino Te vengo a ofrecer En este día Yo te vengo a adorar Porque tú eres El Dios de bondad Que ha venido Para mi vida cambiar Señor te doy mil gracias Señor te doy mil gracias Recen conmigo hermanos y hermanas Para que esta Eucaristía que estamos celebrando Y todas nuestras acciones Y nuestra vida Sean agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acepta Señor estas ofrendas En las que vas a realizar con nosotros Un admirable intercambio Pues al ofrecerte los dones Que tú mismo nos diste Esperamos merecerte a ti mismo Como premio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio De la palabra hecha carne La luz de tu gloria Brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios Visiblemente Él nos lleve al amor De lo invisible Por eso con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sanga, oh sanga, oh sanga Oh sanga en el cielo Oh sanga, oh sanga, oh sanga Oh sanga en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sanga, oh sanga, oh sanga Oh sanga en el cielo Oh sanga, oh sanga, oh sanga Oh sanga en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les dijo también Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Freddy Bretón Y sus obispos A auxiliares Tomás y Plinio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que durmieron La esperanza De la resurrección Acuérdate de modo especial En el día de hoy De Josefa Vázquez Guerrero Juan Tomás Peña Ventura Alfredo Víctor Arias José Rafael Arias Pichardo Robin De Jesús Vázquez Inés Pérez María Mercedes Almonte Dísla Fabriciana Trinidad Medina Díaz María Dolores Grullón Tagni Junior Vázquez Elizabeth Cruz Radamés Fernández Yascara Morel Fausto Antonio López Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de la Alta Gracia Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Cristo Y en Cristo A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Como también nosotros El reino Tuyo es el poder Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Y danos la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Y danos la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Y danos la paz Este es Jesús El pan Y el vino De la vida Él Es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Dichosas Los invitados A participar En el banquete Del Señor Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden En vida eterna Amén Hagamos una oración De comunión espiritual Para todos los que No pueden recibir A Jesús sacramentalmente En esta misa Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Recuerden Hacer la fila Manteniendo distancia Entre uno y otro Y con sus Macarillas puestas Manteniendo distancia San divino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí, de rodillas no caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos al Señor. Por la eficacia de estos santos misterios, fortalece, Señor, cada vez más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos ofrecido esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños número 34 de Junior Daniel Torres. Muchas felicidades, muchas bendiciones y que el Señor le dé perseverancia para seguir los caminos de Dios. Y también hemos ofrecido esta Eucaristía en acción de gracias al corazón de Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia, también por la vida de Doña Clara Domínguez. Está por aquí también. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Y que siga así, que el Señor la premie con una victoria más de las águilas esta semana, varias todas las victorias, para que no sufra tanto. Porque Doña Clara sufre mucho cuando las águilas pierden. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Continúen en la paz y en la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. También agradecemos a Super TV 55, Ave María TV, la transmisión de esta celebración eucarística. Que pasen todos muy buen día en Jesús, José y María. Virgen María de la Navidad, danos el gozo, danos la paz, danos un mundo de luz y amistad. Danos su madre, una Navidad.